A gozar con el auténtico sabor de Colombia A bailar, baila que baila, no la dejes entrar Esa linda nena tiene ganas de gozar Si tú no la bailas se te puede ya enojar Aplíta bien su cinturón y no la vuelvas a soltar Que la piel está sabrosa y todavía mejorará Con mi música bien buena tú la tienes que sacar Haz que baile toda la noche y no le pierdas si no estás Si la aprieta por aquí o la coge por allá Si a ella no le gusta así tú le cambia la garra Síguela, síguela, ve por ella bailar Baila que baila, no la dejes entrar Síguela, síguela, ve por ella bailar ¡Dinamitaros, Cuba! ¡Riguita! ¡Ay! Éxito internacional señores ¡Dinamitaros, Cuba! ¡Dinamitaros, Cuba! ¡Dinamitaros, Cuba! ¡Dinamitaros, Cuba! Ponle el tornillo a la máquina Púntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpalo y mételo A mi máquina le falta un torniquito encasadito Pa' prender el monstrucito que te va a gustar El mecánico me dijo que pusiera el torniquito Por debajo del huequito pa' que pueda andar Sácalo, que ese torniquito Éxito, lo voy a engrasar Sácalo, para que te guste Éxito, lo invito a romper ¡Dinamitaros, Cuba! Ponle el tornillo a la máquina Púntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpalo y mételo A mi máquina le falta un torniquito encasadito Pa' prender el monstrucito que te va a gustar El mecánico me dijo que pusiera el torniquito Por debajo del huequito pa' que pueda andar Sácalo, que mi maquinita Pételo, hoy quiere frenar Sácalo, y mi tornillito Pételo, le voy a engrasar Púntale grasa Púntale grasa Púntale grasa y caliéntalo Tinamitaros Grasístico Sabor de Colombia Sácalo, que es mi maquinita Métalo, hoy quiere frenar Sácalo, y mi tornillito Métalo, le voy a engrasar ¡Ay, qué rico!